Hoy nos encontramos en este maravilloso lugarcito por acá a las orillas del estado de Michigan Acá nos encontramos en esta belleza Por supuesto no podía faltar unas escenas maravillosas por acá Por supuesto para disfrutar estas vistas hermosas Señores y señores también nos adentramos poquito acá a la orilla A la orilla del agua caminamos por la orilla Muy, muy, muy hermoso este paseo Y también por supuesto con bastante frío, rico, sabroso Decidimos hacer una caminata por todo el barandal Un caminito que había hasta llegar a un lugar que se miraba parecía ser una iglesia, monumento Dijimos tenemos que llegar hasta este lugar Y le dimos caminamos por unos 20, 20, 15 minutos Que nos aventuramos para descubrir que había allá al fondo Caminamos y caminamos este... ¡Y caminamos! Y así seguimos caminando hasta llegar también por ahí Ya íbamos cerca, ya íbamos cerca, cansaditos y todo Cansaditos, pero creo que al final encontramos este maravilloso lugarcito hasta allá Al fondo que se veía desde un principio Logramos encaminarnos, aún falta, aún falta Ya no dábamos más para llegar Hasta allá se miraba, no sabíamos ni qué era Pero seguimos, seguimos, seguimos Terminó lo que es el barandal Y ya caminamos a la deriva Ya caminamos donde no había barandal Ni para uno ni para el otro Al puro ras del agua Al puro ras del agua seguimos caminando Nos tomamos unas fotos también para el recuerdo Gracias a Dios por estas aventuras Seguimos caminando Aquí era donde ya íbamos un poco temblorosos Porque no sabíamos qué había al final Caminábamos y caminábamos Y qué era, qué era Nosotros seguíamos hasta el fondo Hasta el fondo Caminamos, de repente llegamos Y por supuesto se nos quitó el miedito Hicimos unas escenas ahí de película, de pasarela También hicimos por ahí unas hermosas escenas Que nos ayudó mucho para desestresarnos un poco Y se nos quitó completamente todo el miedito Que llevábamos Y gracias a Dios Este, disfrutamos esta tarde Este, esperamos que anocheciera Nos dimos otra vueltita por todo Un parquecito que estaba Pegadito, pegadito a este A este maravilloso lugar Y así es que nos despedimos Del hermoso estado de Michigan Gracias por su like Por reproducción de este video Nos vemos en el próximo Hasta luego Chao